Adelante, Mercedes. Con Macarena ya arrancamos el día bien tempranito, vimos cómo trabajaba, acaba de dejar los chicos en el colegio, uno en el jardín, otro en la primaria, y ahora vinimos a la casa, porque el día sigue, hay que seguir trabajando, hay que prepararse para mañana, así que vinimos un poquito a conocer también dónde vivís, Maca, a conocer tu historia. Bueno, ¿cómo sigue el día después? ¿Ya tenés compras hechas, tenés que empezar a trabajar para mañana, cómo es? Sí, ya tengo las compras hechas, guarda que ese es el pozo, y ahora sí, ya me pongo a amasar todo para mañana, ya tengo harina, compré ayer, grasa, así que sí, ahora a producir la mercadería para mañana. Vos nos contabas hoy que con todo tu esfuerzo y con todas estas ventas, de a poquito fuiste armando tu casa, acá es donde vivís. Sí, acá es donde vivo. ¿Pueden entrar? Sí, 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 pueden entrar. Y de a poquitito pude empezar a edificarme al lado ya de material, falta poquito si Dios quiere. Sí. Y sí, gracias a Dios es todo esto vendiendo tortillas, así que yo estoy muy orgullosa del trabajo que tengo. Levantando de a poquito y con mucho esfuerzo. De a poquitito con mucho esfuerzo y bueno, ya falta poco, falta poco. Acá tenés la parte principal, los cuartos tenés, tenés un cuartito. Un solo cuarto tengo. Para los chicos. Dormimos todos juntos. Sí. Todos juntos dormimos y sí, el cuarto ahí. Y tuvimos que hacer un baño provisorio ahí porque yo tenía más grande acá, pero tuvimos que achicar por el tema que yo empecé a edificar. Sí. Así que bueno, tuvimos que achicar y bueno, hacer un baño provisorio acá y bueno. Esperá, Maca. Ya falta poquito para que nos mudemos. Para que te quiero preguntar cómo es la luz, cómo es el gas, cómo es, para que mucha gente conozca, sepa. Claro. En lo que es buena parte de nuestra Argentina. Vamos a ver el TikTok, que la verdad que es bueno que lo hayas hecho. Dale. Soy pobre y obvio que lavé ropa y no la pienso doblar. Así que corro todo para los pies y me acuesto así nomás. En vez de tener fuerza tengo cortina para entrar al baño. Soy pobre y obvio que no tengo el botoncito para apagar y prender la luz. Así que listo. Soy pobre y obvio que no tengo canilla y lavo un fuentón. Soy pobre y obvio que no tengo un palito de amasar, entonces corté el palo de escoba para usar de palito. Soy pobre y obvio que tengo mi propia silla gamer. Soy pobre y obvio que cuelgo los toallones en el ropero. Soy pobre y obvio que tengo todo mi ropero desordenado. Soy pobre y obvio que las goteras las tapo con chicle. ¿Qué sabés vos? Es un bebé. ¿Qué sabés vos? ¿De cuál sabés vos? Soy pobre. ¿Sabés lo que me parece Macarena con tu extraordinario video, resumen de tu vida? Era hora que alguien diga lo que estás diciendo vos, me parece. ¿Cuál es el impacto que tuve? Tal cual. Es lo que yo digo. En las redes siempre vemos todo lo bueno, todo lo lindo, que todo el mundo tiene plata, que todo el mundo tiene esto, el otro. Y la realidad es otra. La realidad es la que yo muestro, la realidad es la que mucha gente no se anima a mostrar, ya sea por vergüenza o demás. Y yo me animé porque no tengo vergüenza, soy feliz con lo que tengo, saliendo adelante de a poco. A muchos no les gustó, lo tomaron mal, pero a la gran mayoría sí se sintieron identificadas y es la verdad que vivimos la mayoría de la gente, de los argentinos, con todo lo que estamos viviendo. Así que creo que por eso fue el furor, el boom. Ahora y hoy particularmente hay 12 grados, pero vienen temperaturas de 2, 3, 4 grados, ahí no estás en el centro de Buenos Aires, hace más frío en el invierno. ¿Cómo te calentás? ¿Cómo se calientan ustedes? ¿Qué usás para calentarte? Yo, ahora mi papá me regaló ahora la estufa hace 5 días, me la regaló. Pero nosotros acá nos calentábamos, prendíamos fuego en el bracero, prendíamos leña o carbón y eso metíamos acá adentro para calentarnos. Y a la noche para dormir lo que hacíamos... ¿Qué hacés para dormir? Calentamos agua en la pava y ponemos en una botella de plástico, la cerramos y bueno, la usamos como bolsa de agua, pero no tenemos bolsa de agua, así que usamos la botella y con eso ponemos abajo la frazada y nos calentamos los pies con los chicos y así dormimos calentito. Ahora, esa estufa consume mucha... ¿Cómo hacés con la electricidad? Porque consume electricidad esa estufa. Un montón. Yo no tenía estufa, entonces no me consumía tanto y ahora desde que sí, desde que me la regaló mi papá me consume mucho la luz. Nosotros acá tenemos luz prepaga. Vos tenés a... es un método fantástico de honor, que yo para mí lo llevaría a otros lugares. Es un medio prepago, claro. Nosotros tenemos que ir cargando. Ella va cargando con su tarjeta cada vez que quiere consumir. Es muy bueno para no gastar de más. Es buenísimo. Y contame, ¿cuánto hace que hiciste esta casita con tu esfuerzo, con tu laburo, levantándote a las dos de la... o no durmiendo? No. Durmiendo de día. ¿Cuánto hace que la hiciste? Y yo acá en mi casita ya estoy viviendo hace cuatro años que ya tengo mi casa, mi terreno propio y empezamos a hacer... empecé con una casilla chiquitita de tres por tres, después empezamos a agrandar y bueno, ahora tuvimos que volver a reducir el espacio porque ya estoy edificándome de material, gracias a Dios, vendiendo tortillas, así que bueno, al lado ya estamos haciendo más grande. ¿Qué te falta para seguir armando tu casa, Macá? Y ahora me falta la loza, el piso y las dos ventanas de adelante. Alguien de... cuando posteaste el TikTok, nos contabas antes que habías recibido una enorme cantidad de ayuda. Alguien se ofreció... ¿Qué fue lo que más te sorprendió que hayas recibido como ayuda? A mí me sorprendió mucho la amabilidad de la gente porque a pesar de que sí tuve muchos comentarios malos, pero fueron mucha gente que me mandaba mensajes queriéndome ayudar, gente que me decía, Macá, tengo inodoros para ofrecerte para tu casa nueva, un montón de gente. Ayer me mandaron un mensajito de gente diciéndome que tienen una cama para uno de mis nenes, cosas increíbles que no pensé que me iban a pasar y la verdad que estoy muy sorprendida y la gente es muy solidaria y me está ayudando un montón. Contabas antes, Macá, que te dan ganas de trabajar, ¿no? De tener un trabajo que pueda congeñarse de alguna manera con los horarios de los chicos, con poder dormir a la noche, decías antes. Sí, tal cual, me encantaría poder un trabajo, tener un trabajo donde sé que mis hijos se queden calentitos hasta la hora que tengan que ir al colegio y poder darles todo lo que necesiten. Si bien que ahora trabajo y dentro de todo, por lo menos la comida y ropa no les falta, pero sí me gustaría tener un sueldo fijo, un buen trabajo, poder terminar la casa para mis hijos, que cada uno tenga su pieza como corresponde y que no les falte nada. Creo que es el sueño de cualquier madre. ¿Mamá y papá viven cerca? Mi papá vive acá conmigo, pero él viene siempre a la noche. A veces viene, a veces no viene. Y mi mamá vive sí acá a la vuelta. ¿Te ayudan ellos? Vos lo contaste más temprano, ¿te ayudan? Sí, me ayudan los dos, me ayudan los dos un montón, un montón. Bien. ¿Y hay alguien que te regala la harina o te regala el chicharrón o te regala algo, te da una mano, alguien, algo? No. Nadie. Todavía no tuvimos canje de harina. No, no. La harina sí la compro, el chicha, la grasa, todo la compro yo, sí, sí, no. Maka, contabas antes que intentaste estudiar, que trataste de ir a la universidad, que por un tema de organización y dinero no lo pudiste llevar adelante. Sí, me puso muy triste porque yo hice los tres años anteriores, hice el colegio estudiando con mis hermanos y con mis hijos, perdón. Y iba todas las noches con ellos acompañándome y tenía muchas ganas de terminar el secundario. El año pasado lo pude terminar, gracias a Dios, con mis dos hijos. Gracias a Dios también fue uno de los mejores promedios y me pude anotar en la universidad y tuve que dejar porque no tenía quien me cuida a los chicos y a la universidad no podía ir con los chicos, así que sí, tuve que dejar y eso me dolió un montón porque tenía mucha ilusión de estudiar en eso y bueno, y de trabajar de eso, pero bueno, no se pudo. Repetí tu alias para Mercado Libre, creo que es Mercado Pago, para que Quiquiera... Mercado Pago. Sánchez Macarena 122. Sánchez Macarena 122. ¿Cómo aparece el nombre? Rocío Macarena Sánchez aparece, ¿puede ser? Sí, 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 así aparece. Sánchez Macarena 122 completo, si estás viendo, cread una mano, dale. Estamos ayudando a alguien que lo merece. Cuando aparece el alias aparece Rocío Macarena Sánchez. Quizás esta mañana tuvo alguna noticia ya, ¿no? Y sí, no sé, revisaste el teléfono, capaz que alguien... ¿Revisaste el teléfono? Sí, sí, revisé el teléfono y sí. Estoy muy agradecida, me llegaron muchas transferencias, muchas gracias de verdad. Esto es un logro increíble para mí, es una ayuda inmensa que me están dando, muchas gracias. Pero lo hiciste todo vos, Maca, ¿eh? Sí, totalmente. De este logro que hablás es el tuyo, es haber querido terminar el colegio con tus hijos, es tener la esperanza de llegar a la universidad, es querer encontrar un trabajo que pueda permitirte dormir a la noche, es todo tuyo. Y en el mientras tanto laburando. Exacto, es todo tuyo. Que de verdad que uno pone la lupa ahí porque ves tanta historia, tanta cosa que... Las pavadas de lo que nos quejamos. Por eso, las pavadas de lo que nos quejamos. Maca, te queremos mucho. Sí, cuesta pero nada es imposible. Te aprendimos a conocer, gracias por abrirnos las puertas de tu vida, de tu casa. Tenés una dignidad gigantesca y unos hogarios, querida. Ojalá mucha más gente tenga en Argentina. Hacen falta muchas más macarenas en Argentina. Total. Y... Muchas gracias, gracias. Y nada, te queremos mucho. Un beso gigante. Lo que podamos hacer, contá con nosotros. Sí. En nuestros teléfonos, a donde estamos, acá estamos. Bueno, muchísimas gracias de verdad. Gracias, Maca, gracias a vos. Mercedes, gran trabajo, ¿eh? Gracias, chicos, hasta luego. Bien, digo una cosa breve, ya tenemos que ir porque arranca a las 9 de la mañana. Que Macarena no puede ir a la universidad. No quiero decir señores políticos porque es muy mileísta, es achicar el tema. Señores país, que Macarena quiera ir a la universidad y no pueda, hemos hecho todo como el culo. En los últimos 30 años. Punto. Listo, no hay más debate. Que una chica como esta quiera ir a la universidad y no pueda, listo, fracasará.